Le damos la bienvenida al doctor Carlos Elizondo Mayer. Serra, los de adelante corren mucho. Carlos, y sobre todo, la violencia corre. Tiene patas largas, no hay forma de frenar la violencia. Estamos viendo todos los hechos que rodean la noticia en torno a los candidatos electorales, los crímenes en general. Estamos viendo el tema del obispo. En fin, no sé cómo sumar todo eso en la misma bolsa. Mira, Pepe, hay que recordar que el 2018 fue el año más violento del gobierno de Peña Nieto. Los cambios de poder en la federación y en los estados pues lleva a reacomodos de las fuerzas criminales. Y en este caso hay nueve entidades, algunas muy importantes, que parecería que parte del problema viene por ahí. No quiero decir que esa es la causalidad, pero sí hay que señalar que el 2018 fue violento. Cuando el gobierno nos dice, y con razón, que ha disminuido un poco el homicidio, lo están comparando con el 2018. Si tú comparas el 2017 con el 24, en el 2017 estábamos mejor que en el 24. Y estamos empezando a ver algunos meses muy violentos, como abril, que es el mes más violento del año. Y espero que no se complique aún más en lo que falta de este año. Oscar, tú tienes el dato de cómo va el asunto de la violencia. Justamente señalando este 2024 ya como el año en lo que va, más violento. Sí, como lo decía el doctor Elizondo, abril se ha convertido en el mes más violento en lo que va de este año. Dos mil doscientos cuarenta y nueve homicidios. El promedio, setenta y ocho punto tres asesinatos al día. Las cifras de enero, dos mil ciento veintisiete. En febrero, dos mil veintidós. En marzo, dos mil ciento noventa y dos promedio. Setenta asesinatos por día. En lo que va del sexenio, ciento ochenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro asesinatos acumulados. Y no son inventos, son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso la duda es si no están subreportando cosas, porque luego aparece un asesino serial de mujeres y resulta que esas que encontraron en su domicilio estaban reportadas como desaparecidas. Entonces no sabemos muy bien ese incremento en los desaparecidos, que además fue motivo todo un cambio a la comisión para que no se contaran de esa misma forma, qué tanto se están escondiendo los números. Pero además de eso, Pepe, cada día vemos algún evento extraordinario que se vuelve común. Por supuesto, este secuestro del obispo emérito en su casa. Que se está indagando porque hay evidencias de... Más bien lo que prevale es el misterio. Yo no puedo afirmar ni mucho menos qué sucedió, pero sí sabemos que pasó algo muy feo, muy serio. Lo retiraron de su hogar, lo dejaron drogado en un lugar donde fue rescatado y hasta ahora no sabemos por qué. Pero no es normal, Pepe, que a la gente la saquen de su domicilio, menos un obispo como él, que había sido... Mediador. ...artífices de esta mediación que ya hemos platicado en este espacio, que tú generosamente me concedes, en tratar de apaciguar al crimen. Pero desgraciadamente negociar con el crimen, pues tiene, si no tienes la fuerza del Estado atrás, tiene un plazo perentorio muy, muy corto. Hoy vimos en Cuernavaca una serie de manifestaciones de que la familia michoacana presume, dice, ya esta plaza es nuestra porque parece que han desplazado a los otros. Vimos el secuestro, perdón, un médico secuestrado en Zacatecas, en Fresnillo, pero vimos también, lo publica hoy el Reforma, que fueron a rematar a un par de... Era el jefe de la policía, de tránsito de la policía, allá en Cuernavaca. En Cuernavaca. Vamos, hubo un atentado, estaba reponiéndose en un hospital. Estaba en terapia intensiva. Y llegó un comando de 10 sujetos encapuchados, en fin, con armas largas, y lo remataron, impunemente, vamos, no hubo ni quien nos detuviera. Luego se fueron en camionetas y mataron a este señor finalmente. Entonces, ya ni es nota, muchas veces ni en la mañanera sale, nos seguimos acostumbrando. Qué bueno que parecería que estos restos humanos encontrados aquí en el oriente de la ciudad no correspondan a personas. Pero lo triste es que esa buscadora de desaparecidos ha encontrado muchos. A cada rato lo que decía ella en la entrevista que le hiciste, es cierto, encuentran tumbas repletas de cadáveres. Entonces, no estamos poniendo el dedo en donde están los problemas, no estamos usando los recursos estatales en lo que más afecta a la gente y seguimos como pensando que si omitimos la discusión del problema, este de alguna forma mágica va a desaparecer. Estamos a 28 días de que terminen las campañas. Ya lo decíamos, estamos a 31 días de la elección del 2 de junio y también estamos muy pendientes de los focos rojos encendidos en por lo menos 15 entidades, es decir, en medio país. No digo que todo el país esté ardiendo, pero dentro de 15 estados hay puntos clave en esos estados donde la situación para la instalación de casillas electorales va a ser sumamente, no solamente difícil, sino peligrosa. Va a ser peligrosa. Afortunadamente no hemos tenido, no ha continuado el ritmo de asesinato de candidatos con lo que empezó el año. Ojalá que sea una buena señal. Pero ciertamente en las últimas elecciones, en las intermedias, en las últimas elecciones grandes, en las intermedias, vimos muchas zonas donde el crimen organizado parecería secuestro, el proceso electoral, no dejó que los representantes de los partidos de oposición estuvieran ahí y en la zona esta de la Tierra Caliente, Michoacán, fue lo más conspicuo y al final acabamos con unos resultados aplastantemente a favor del partido en el poder. Entonces sí, aunque yo creo que el INE tiene la capacidad para operar en todas las zonas urbanas, en el grueso del territorio nacional, sí creo que podemos estar viendo cada vez más de esos incidentes, como les gusta llamar al gobierno, tan preocupantes. Carlos Elizondo, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Pepe. Pendientes, gracias. Los de adelante corren mucho. Claro, vamos a una pausa.